¿Pero esto es de ir y volver o que? Lo sé. ¿Si? No, no. De transformarse parece. Ah, es como la wey del agua, wey. Lord. No, no, pasé en un lado y... Pero wey, ¿por qué partí tan peca? Lord. Lord. What? Voy a bajar el techo. ¿Por qué es tan rápido subiendo ese wey? ¿El Lord? Lord. Empezás a subir primero que todos ustedes y llegó el tibús. No, está hecho acá la pantalla. No me da la cámara para allá. No se pasen para arriba o para abajo. ¡No! No me da. No me da. ¡Aaaah! ¡La cámara! ¡No! 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 ¡Qué último! ¡Uuu! ¡No! ¡No! ¡Cómo no! ¡Voy a chocar! ¡No! ¡No! ¡Me paso el punto! ¿Quién va volando así? ¡Se mató! ¡No alcanzé el punto! ¡No alcanzé el punto! ¡Estoy de arriba! ¡Volando! ¡Ay! ¡Qué último! ¡Qué último! ¿Y aquí? ¿Por qué? ¿Y aquí somos ocho? ¿Por qué? ¡Oh! ¿¡Un siiro? ¡No me vaya primero! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaa! ¡Oh! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡No tomo! ¡Ya me voy! ¡Nos soy un siiro! ¿Lul? Eh, eh, salió el juego del Centex 4 de las motitas. El Wave Race. Eh. El huevo se rey. Me voy a sacar el leo, eh. Eh. Me voy a sacar el leo. Eh. No. Eh. Eh. ¿Dónde has sido el Clip? No, no. Que hielo. No, es un hueón. Eh, eh. Adiós, Welfare. Sí, sí, gracias. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo seguimos. ¡Galias, macho gallo! ¡Uy! No, me ha sido rabia, no sé qué pasa. Sí. ¡Uh! Me está dando vueltas. Me di vueltas con el anto. No, me estoy dando vueltas con el anto. No, no puedo caer todavía. No, no puedo caer. ¡Marí, quieto! ¡Sí! ¡Ay, marido! No, no puedo caer. No, no puedo caer. Las weón me decimos como que vuelan chuecas. ¡Ah, chueve weón! ¡Joder! ¡Se suicidó! ¿Pero pueden salir apuntando para el otro lado o qué? ¡Ahhh no necesito de los bailarines, no necesito de los bailarines, es porque no necesito de los bailarines. ¡Suscríbete! ¿Está bueno está para GameCube? No, para él. ¡No, el hijo de léa! ¡Suscríbete! Dale su merecido, weón. ¡Va a ganar el desconocido! ¡Lol! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No va a llegar! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Lol! ¡Ganó el desconocido! ¡No puedo! ¡Lol! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Qué séptimo! ¡Lol! ¡Gracias John! ¡Eh! ¡Lol! ¡Ah! 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 ¡Novelo! ¡Claro! ¡El día primero! ¡Ah! ¡Llegó ultimo! ¡Se volvió el juego! ¡No podía responder! ¡No, Dios! Julito Martínez diría Justicia Divina ¡No! ¡No, con el desconocido! ¡Y había otro juego más afuera! ¡Ah! ¡Está mirando! ¡Mientras se tocaba! Wtf Wtf ¡Lol! ¡Un botrador! ¡Eh! Se pone por el intestino grueso, eh! No, no voy a llegar. Se busque algo que me dice que va a llegar. ¡Vení! ¡Ah! Me chocó por abajo. ¡No! ¡Cagué! ¡Uh! ¡Me salvé! ¡No! ¡Ah! ¡No se ha suicido uno! ¡Jajaja! ¡Dando biote! ¿El Wani va al revés por ahí? ¡O yo voy al revés! No sé. ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! No, yo no cheque a nadie ¡Pero me salió el one y me mató! ¡Estaba al rey yo! ¡Jajaja! Yo voy último ¿Varon o el que mató primero? ¡El Gerson! ¡No me llega la moto! ¡No me chocan! El desconocido Si hay que chocarme en vez de seguir avanzando ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡La moto se cae! ¡Ehhh! ¡Es un John cualquiera! ¡Eh! ¿Lul? ¡Pi-pium! ¡Pium! ¡Oh! ¡Es cayendo con el Javier! ¡What?! ¡Lol! El paso de la... ¡N Erd! ¡N ahhh! Pero John... raft vida ¡Ay! ¡Paké todo! ¡Paké todo! Nooo! Chocamos un montón de cosas. Ah, no, no! ¿Cómo se ocupa esta moto? ¿Cómo se ocupa? Juan No, puta me pase, conchetumare No, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Uy, llegué, no, no sé Pero, what? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo salto? Bueno, ¿cómo se hace? No sé Uy, que envíenme la moto No me gustó la moto, me da miedo Bueno, ¿cómo vueles? No, 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 no No, 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 no ¿Cómo se hace? Eh, primera vuelta Con el control y el E parece No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no, no Pero yo Había a tu urbe, hueón Con de igreal Pero yo Había que apretarla, hueón El yo me chocó El yo me chocó El yo me chocó Viene el yo conmigo La mi yo me chocó Ya está bien Tranquilita Ahora me va a chocar No Había que abrir la ala No, es fuerte que está bien El yo me chocó ¿Pero qué dice? No Joder, mamá Mirá el suéter No Vamos volando el suéter Pero puta la caca No, es a propósito ¿Cuál John? Javier, Javier ¿Qué pasa? Ah, bueno ¿Cómo mierda mis pasos tan raro? Es que nos chocó Javier, como... No 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 res Ah, ¿cómo que de cuarto, tío? No, me ganó por dar milésimas de segunda, yo creo Qué bonita, qué bonita Vuelve ¿No es el Ford? No, había que abrir el Lalo y nadie dijo nada La de la moto, ¿dices, por favor? Sí ¿Estaba abierta? Con el KT y el Turbo, este va a ir la botana No, yo las tenía cerradas, tuve que apretar otro botón para abrirlas No, no las conocí otra vez No, yo las tenía cerradas, tuve que apretar otro botón para abrirlas